Partidazo en el Municipal de Lugo, ni más ni menos que nueve goles vieron los aficionados que se dieron cita y el primero rápidamente llegaba en el minuto, apenas dos de partido, Bollis anotaba el primer gol para el equipo visitante, lo hacía para Montesinos Jumille y ponía por delante a los suyos en un partido que rápidamente iba a empatar Alex Diz con este tiro pierna derecha, ponía el empate a uno en el marcador, un partido intenso, un partido que se volvía a empatar a los suyos. Volvió loco y donde los dos equipos se merecieron la victoria, otra contra, otra vez Montesinos Jumilla jugando rápido y anotaba el segundo gol chino, el 1-2 en el minuto 8, se iban repartiendo los goles cada dos minutos y esto apuntaba a una auténtica locura de fútbol sala, como así fue porque iba a empatar el partido Yago Rodríguez, otro de los grandes de Azcar Lugo y otra vez la pizarra de Azcar, como se movía de bien, el empate a dos en el minuto 22 de partido, anotaba ese empate a dos. Yago Rodríguez el 2-3 después de este error, se quedaron todos mirando, ya les dice en propia puerta, anotó el 2-3 en el minuto 25 de partido, otra vez llevaba la manija del partido Montesinos Jumilla y otra vez iba a intentar llegar a anotar un nuevo gol. Si lo hizo, que bien lo hizo, como movió el balón y como puso el pizarro, el 2-4 se iba ya en el marcador y jugando de 5 no achicaba bien, 2-5 en el marcador el gol de Ike, en esa jugada larga, 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 la pizarra siempre funciona bien para el equipo de Azcar Lugo. Chano acortaba distancias con el 5-3 y ya en el último segundo de partido Antonio Diz ponía el 5-4, no había tiempo para más la victoria en casa de Azcar para Montesinos.